Hola, y bienvenidos todos y todas. Esto es Curioso Doblaje, y si te gusta lo que hago, sería genial que dieses un like en la parte de abajo. Y ya que estás, y si quieres aportar algo o simplemente debatir, deja un comentario, que es gratis y suelen estar súper entretenidos los debates. Y por último, si quieres apoyarme y estar al tanto de lo que hago, justo ahí al ladito tienes el botón de suscribirte y la campana de notificaciones para no perderte nada. Ah, y no quería dejar de agradecer a todos los miembros y mecenas del canal que hacen esto posible. Y recordad, si podéis llevar vuestra membresía desde YouTube a Patreon nos lo agradecería muchísimo. Aún así, gracias a todos. Siento haber interrumpido. Espero que lo disfrutes. Sansa Muy lejos, al otro lado de la ciudad, una campana empezó a tañer. Sansa se sentía como si estuviera viviendo en un sueño. Yo fui a muerto, les dijo a los árboles para ver si así despertaba. No estaba muerto aún cuando salió del salón del trono. La última vez que lo vio, había caído de rodillas con las manos en la garganta y se arrancaba la piel mientras luchaba por respirar. El espectáculo era tan espantoso que tuvo que huir corriendo entre sollozos. Lady Tanda también había huido. Tenéis muy buen corazón, mi señora, le dijo a Sansa. Pocas doncellas llorarían así por el hombre que las rechazó y las casó con un enano. Muy buen corazón, tengo muy buen corazón. Una carcajada histérica le subió por la garganta, pero Sansa la consiguió reprimir. Las campanas tañían lentas y marcarosas. Habían sonado igual cuando murió el rey Robert. Joffrey estaba muerto, estaba muerto, estaba muerto, muerto, muerto. ¿Por qué lloraba cuando de lo que tenía ganas era de bailar? ¿Eran lágrimas de alegría? La ropa estaba donde la había dejado escondida la noche anterior. Sin doncellas que la ayudaran, tardó más que de costumbre en desatarse las lazadas del vestido. Sentía una extraña torpeza en las manos, aunque no estaba tan asustada como debería, dadas las circunstancias. Los dioses son crueles al llevárselo tan joven y tan guapo en el banquete de su boda, le había dicho Lady Tanda. Los dioses son justos, pensó Sansa. Rob también había muerto en un banquete nupcial, por quien lloraba era por él. Por él y por Margaery. Pobre Margaery, dos veces casada y dos veces viuda. Sansa sacó un brazo de la manga, se bajó el vestido y se lo sacudió de las piernas. Lo dobló como mejor pudo y lo metió en el hueco de un roble y sacudió la ropa que había tenido escondida allí. Ropa abrigada, le había dicho serdontos. Y que sea oscura. No tenía nada de color negro, de modo que había elegido un vestido marrón de lana gruesa. Lo malo era que el corpiño estaba adornado con perlas de agua dulce. La capa las tapará. La capa era verde con una capucha amplia. Se puso el vestido y se echó la capa por los hombros, aunque de momento no se subió a la capucha. También se puso los zapatos, sencillos y resistentes, sin tacón y con la puntera cuadrada. Los dioses han escuchado mis plegarias. Pensó, se sentía torpe y aturdida. Mi piel se ha vuelto de porcelana, de marfil, de acero. Movía las manos como si las tuviera entumecidas, como si fuera la primera vez que se arreglaba el pelo. Durante un momento deseó tener allí a Sei para que le ayudara quitarse la redecilla. Cuando se la consiguió soltar, la larga cabellera castaño-rojiza le cayó sobre los hombros. El entramado de hilo de plata le brilló entre los dedos. Las piedras relucían negras a la luz de la luna. Amatistas negras de Asai. Faltaba una. Sansa se acercó la redecilla a los ojos para verla mejor. Había una mancha negra en la cavidad de plata de la que se había desprendido la gema. De repente le entró el pánico. El corazón le golpeó las costillas y contuvo la respiración un instante. ¿Por qué tengo tanto miedo? No es más que una amatista. Una amatista negra de Asai. Nada más. Se debe de haber soltado del engarce. No pasa nada. Estaba floja y se ha caído y ahora estará tirada en cualquier parte, en el salón del trono, en el patio, a no ser que… Serdontos le había dicho que la redecilla era mágica, que la llevaría a casa. Le había dicho que la tenía que lucir aquella noche en el banquete nuptial de Joffrey. Tensó el entramado de hilo de plata sobre los nudillos. Frotó con el pulgar una y otra vez el agujero donde había estado la gema. Trató de detenerse, pero los dedos no la obedecían. Su pulgar se veía atraído hacia el agujero, como la lengua hacia el hueco que ha dejado un diente. ¿Qué clase de magia? El rey estaba muerto. El rey cruel que mil años antes había sido su príncipe azul. Si Dontos había mentido en lo de la redecilla para el pelo, ¿no habría mentido también en todo lo demás? ¿Y si no viene a buscarme? ¿Y si no hay barco, ni bote en el río, ni manera de escapar? ¿Qué sería de ella entonces? Oyó un tenue crujido de hojas y se guardó la redecilla de plata en lo más hondo del bolsillo de la capa. ¿Quién anda ahí? Llamó. ¿Quién va? El bosque de dioses estaba sombrío y penumbroso, y las campanas tañían, marcando el camino de Joff hacia la tumba. Joff. Salió de entre los árboles tambaleándose, borracho perdido. La agarró del brazo para recuperar el equilibrio. Ya he venido, Dulce Jonquil. Aquí está vuestro Florian. No tengáis miedo. Dijisteis que tenía que llevar la redecilla del pelo. Sansa dio un paso atrás para librarse de su mano. La redecilla de plata con... ¿Qué piedras son estas? Amatistas. Amatistas negras de Ashae, mi señora. No son amatistas, ¿verdad? ¿Verdad? Me habéis mentido. Amatistas negras. Le juró. Eran mágicas. Eran asesinas. Más bajo, mi señora. Más bajo. No ha sido ningún asesinato. Se ha atragantado con la empanada de paloma. Donto soltó una carcajada. ¡Qué empanada tan sabrosa! Plata y gemas, nada más. Plata, gemas y magia. Las campanas tañían. El silbido del viento era como el ruido que había hecho Joff al intentar respirar. Vos lo habéis envenenado. Habéis sido vos. Me habéis cogido una gema del pelo. Callad. Vais a hacer que nos maten. Yo no he hecho nada. Vamos, nos tenemos que marchar. Os estarán buscando. Han detenido a vuestro esposo. ¿A Tyrion? Preguntó, consternada. ¿Acaso tenéis otro esposo? El Nomu, el enano. Ella cree que es quien ha matado al rey. La tomó de la mano y tiró de ella. Por aquí. Nos tenemos que marchar. Daos prisa. No tengáis miedo. Sansa lo siguió sin oponer resistencia. No soporto los llantos de las mujeres. Había dicho Joff en cierta ocasión, pero en aquel momento el único llanto era el de su madre. En los cuentos de la vieja Tata, los endriagos creaban objetos mágicos que podían convertir los deseos en realidad. ¿Mi deseo de que muriera lo ha matado? Se preguntó antes de recordar que ya era demasiado mayor para creer en endriagos. ¿Tyrion lo ha envenenado? ¿Sabía que su señor esposo odiaba a su sobrino? ¿Sería posible que lo hubiera matado? ¿Sabía lo de la redecilla del pelo, lo de las amatistas negras? Él le servía el vino a Joff. ¿Cómo se podía hacer que alguien se atragantara poniéndole una amatista en el vino? Si ha sido Tyrion, pensarán que fui su cómplice. Comprendió con un estremecimiento de pánico. ¿De qué otra manera podía ser? Eran marido y mujer. Joff había matado a su padre y se había burlado de ella con la muerte de su hermano. Una sola carne, un solo corazón, una sola alma. No habléis, querida, dijo Dontos. Fuera del bosque de dioses no podemos hacer ningún ruido. Subíos la capucha para que os oculte el rostro. Sansa sintió y obedeció. Estaba tan borracho que a veces le tenía que dar el brazo para que no se cayera. Las campanas tallían por toda la ciudad, cada vez más numerosas. Caminó con la cabeza gacha y siempre entre las sombras, siguiendo a Dontos de cerca. Mientras estaban bajando por las escaleras de mármol, se dejó caer de rodillas y vomitó. Mi pobre Florian, pensó Sansa mientras el bufón se limpiaba la boca con una manga ancha. Ropa oscura, le había dicho él, pero bajo la capa marrón llevaba su antigua sobrevesta. Franjas horizontales, rojas y rosa, bajo un yelmo negro y tres coronas de oro. Las divisas de la casa Hallard. ¿Por qué lleváis el rubón de caballero? Joff dijo que os condenaría a muerte si volvíais a vestir como tal. ¿Os van a...? Nada de lo que hubiera decretado Joff tenía ya la menor importancia. Quería volver a ser un caballero, al menos para esto. Dontos se incorporó como pudo y la cogió del brazo. Vamos, y guarda silencio. Nada de preguntas. Siguieron bajando por las escaleras y cruzaron un patio pequeño. Serdontos abrió una puerta muy pesada y encendió una vela. Estaban en una galería larga. A lo largo de las paredes había armaduras vacías, oscuras y polvorientas, con los yelmos coronados por hileras de escamas que les caían por la espalda. Al pasar junto a ellas, la luz de la vela hacía que las sombras de las escamas se retorcieran y giraran. Los caballeros huecos se están transformando en dragones, pensó. Un último tramo de escaleras los llevó hasta una puerta de roble con refuerzos de hierro. Ahora tenéis que ser fuerte, mi amada Junkil. Ya casi estamos. Cuando Dontos levantó la tranca y abrió la puerta, Sansa sintió una brisa fresca en el rostro. Atravesó seis varas de muralla y se encontró fuera del castillo, en la cima de un acantilado. El río estaba abajo, el cielo arriba, ambos igual de negros. Tenemos que bajar, dijo Dontos. Os espero un remero que os llevará hasta el barco. Me voy a caer. Bran se había caído y a él le encantaba trepar. No, no caeréis. Hay una especie de escalerilla, una escalerilla secreta tallada en la piedra. Tocad aquí, mi señora. ¿La notáis? Se arrodilló y la hizo mirar por el borde del acantilado. Le tomó la mano y la ayudó a tantear, hasta que sus dedos rozaron una oquedad excavada en la roca. Es casi como una escalera de verdad. Pero seguía siendo una caída muy alta. No puedo. Tenéis que hacerlo. ¿No hay otro camino? Este es el camino. Para una muchacha joven y fuerte como vos no será difícil. Agarraos bien y no miréis abajo, llegaréis al fondo enseguida. Tenía los ojos brillantes. En cambio, vuestro pobre Florian está viejo, gordo y borracho. Yo soy quien debería tener miedo. Siempre me caía del caballo, ¿recordáis? Así fue como empezó todo. Estaba borracho y me caí del caballo. Joffrey me quiso cortar la cabeza, pero vos me salvasteis. Vos me salvasteis, querida. Está llorando, advirtió. Y ahora vos me habéis salvado a mí. Solo si bajáis, si no, habré conseguido que nos maten a los dos. Ha sido él, pensó. Ha matado a Joffrey. Tenía que bajar, tanto por él como por sí misma. Vos primero. Si se caía, al menos que no fuera sobre ella, arrastrándola al fondo del acantilado. Como mi señora ordene. Le dio un beso húmedo y se tumbó al borde del precipicio, donde movió las piernas con torpeza hasta que encontró un punto de apoyo. Bajaré un poco y después me seguiréis. Vais a bajar, ¿verdad? Me lo tenéis que jurar. Bajaré, le prometió ella. Serdontos desapareció. Sansa oía sus bufidos y jadeos a medida que descendía. Prestó atención al tañido de las campanas, contó los repiques. Al llegar a diez, se tumbó al borde del acantilado y buscó con los dedos de los pies hasta encontrar un punto de apoyo. Las murallas del castillo se alzaban imponentes sobre ella y durante un momento deseó con todas sus fuerzas volver a subir y correr hacia sus cálidas habitaciones en el torreón de la cocina. Sé valiente, se dijo. Sé valiente como las damas de las canciones. No se atrevía a mirar abajo, mantenía la vista fija en la pared del acantilado, se aseguraba cada sidero antes de buscar el siguiente. La piedra era vasta y fría, a veces se le resbalaban los dedos y las oquedades no estaban distribuidas a intervalos tan regulares como habría sido de desear. Las campanas no dejaban de sonar. A mitad del trayecto, los brazos le temblaban y supo que se iba a caer. Un paso más, se dijo. Un paso más. Tenía que seguir bajando. Si se detenía, sabía que no volvería a ponerse en marcha y el amanecer la encontraría aún aferrada a la pared del acantilado, paralizada por el pánico. Un paso más, un paso más. El suelo la cogió desprevenida, tropezó y cayó con el corazón latiéndole a toda velocidad. Cuando quedó boca arriba y vio la distancia que había recorrido, sintió que la cabeza se le llenaba de bromas y clavó los dedos en la tierra. Lo he logrado, lo he logrado, no me he caído, he conseguido bajar y ahora me voy a casa. Serdontos la ayudó a ponerse en pie. ¿Por aquí? Ahora mucho silencio, silencio, silencio. Caminaron protegidos por las densas sombras negras al pie de los acantilados. Por suerte, el trayecto fue corto. 50 pasos río abajo, aguardaba un hombre sentado en un pequeño esquife, casi oculto por los restos de una galera de gran tamaño que había varado allí después de arder. Dontos cogeó hacia él, jadeante. ¿Os voy? Nada de nombres. Dijo el otro. Al bote. Se sentó a los remos. Era de edad avanzada, alto y flaco, con el pelo largo blanco, la nariz canchuda y los ojos escondidos bajo la capucha. Subid, deprisa. Masculló. Nos tenemos que marchar. Cuando ambos estuvieron a bordo, el hombre de la capucha metió las palas en el agua y empezó a remar hacia el canal. A sus espaldas, las campanas seguían tañendo para anunciar la muerte del niño rey. Aparte de ellos, no había nadie más en el oscuro río. Avanzaban río abajo al ritmo lento y firme de los remos. Se deslizaron sobre galeras hundidas, pasaron junto a mástiles rotos, cascos quemados y velas desgarradas. Las palas de los remos estaban envueltas en trapos, de modo que se movían casi sin el menor ruido. Una neblina empezaba a alzarse de las aguas. Sansa divisó las murallas almenadas de una de las torres concabestrantes del Nomo, pero la gigantesca cadena estaba bajada y nada les impidió pasar por el lugar donde había muerto un billar de hombres. La orilla se fue alejando, la niebla se hizo más espesa, el sonido de las campanas era cada vez más distante. Por fin, hasta las luces desaparecieron, se perdieron a sus espaldas. Estaban en la bahía de aguas negras y el mundo se reducía a agua oscura, neblina serpenteante y su silencioso compañero a los remos. ¿Tenemos que ir muy lejos? Preguntó. ¡Silencio! El remero era entrado en años, pero también más fuerte de lo que parecía y con una voz imperiosa. Tenía algo en el rostro que le resultaba familiar, aunque Sansa no habría sabido decir qué era. Ya queda cerca. Serdontos le tomó una mano entre las suyas y se la acarició con gesto amable. Vuestro amigo está cerca, os espera. Silencio. Volvió a gruñir el remero. El sonido llega muy lejos por la superficie del agua, ser bufón. Sansa se sonrojó, se mordió el labio y guardó silencio. Desde entonces lo único que se oyó fue el sonido amortiguado de los remos contra el agua. El cielo del este empezaba a mostrar los primeros atisbos de luz del amanecer cuando Sansa vio por fin una forma fantasmal que emergía en la oscuridad. Era una galera mercante con las velas desplegadas que avanzaba despacio con una sola hilera de remos. Cuando estuvieron más cerca alcanzó a distinguir el mascarón de proa, un tritón con una corona dorada que soplaba un cuerno en forma de caracola. Oyó una llamada y la galera empezó a girar. Se situaron a un costado y desde arriba lanzaron una escala por encima de la baranda. El remero soltó los remos dentro del bote y ayudó a Sansa a ponerse en pie. Venga, arriba. Yo os tengo, niña. Arriba. Sansa le dio las gracias por su amabilidad, pero no recibió más respuesta que un gruñido. Subir por la escala de cuerda fue mucho más sencillo que bajar por el acantilado. El remero llamado Oswell la seguía de cerca mientras que serdontos permanecía en el bote. Junto a la baranda le esperaban dos marineros que le ayudaron a subir a la cubierta. Sansa estaba tiritando. «Tiene frío», oyó decir a alguien. El hombre se quitó la capa y se la puso sobre los hombros. «Mejor así, ¿verdad, mi señora? Tranquila, lo peor ha pasado ya». Reconoció la voz al instante. «Pero si está en el valle», pensó. A su lado se encontraba Serlo Thorbrun con una antorcha. «Lord Petir», llamó Dontos desde el bote. «Tengo que volver antes de que empiecen a buscarme». «Pero antes vuestra recompensa», dijo Petir Baelish poniendo una mano en la baranda. «Diez mil dragones, ¿verdad?» «Diez mil». Dontos se frotó la boca con el dorso de la mano. «Tal como prometisteis, mi señor». «Ser Lothor, la recompensa». Lothor Brun bajó la antorcha. Tres hombres se acercaron hasta la regala, levantaron las ballestas y dispararon. Una saeta acertó a Dontos en el pecho mientras miraba hacia arriba y le perforó la corona de la izquierda del jubón. Los otros se le clavaron en la garganta y en el vientre. Sucedió tan deprisa que ni Dontos ni Sansa tuvieron tiempo de gritar. Cuando todo hubo terminado, Lothor Brun tiró la antorcha sobre el cadáver. El pequeño bote ardió mientras la galera se alejaba. «¿Lo habéis matado?» Sansa se agarró de la baranda y vomitó. «¿Había escapado de los Lannister para caer en manos aún peores?» «Mi señora», murmuró Meñique. «Desperdiciáis vuestro dolor con semejante hombre. Era un borracho, no vuestro amigo». «Pero me salvó. Os vendió por la promesa de diez mil dragones. Vuestra desaparición os convertirá en sospechosa de la muerte de Joffrey. Los capas doradas se empezarán a buscar y el eunuco hará tintinear las monedas. Dontos, bueno, ya lo habéis oído. Os vendió por oro y cuando se le hubiera gastado en bebida, os habría vendido de nuevo. Una bolsa de dragones compra el silencio de cualquiera durante un tiempo, pero una saeta disparada con puntería lo compra para siempre». Esbozó una sonrisa triste. «Todo lo que hizo fue por orden mía. Yo no me habría atrevido a ayudaros de manera abierta. Cuando me enteré de cómo le salvasteis la vida en el torneo de Joffrey, supe que sería el instrumento ideal». Decía que era mi Florian. Sansa volvía a sentir náuseas. «¿Por casualidad recordáis qué os dije aquel día en que vuestro padre se sentó en el trono de hierro?» Recordó el momento con toda claridad. «Me dijisteis que la vida no era una canción, que algún día lo descubriría y sería doloroso». Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no habría sabido decir si lloraba por ser don Tosholar, por Joff, por Tyrion o por sí misma. «Es que todos son mentiras, siempre mentiras. ¿Es que nadie es sincero?» «Casi nadie, excepto vos y yo, claro». Sonrió. «Si queréis volver a casa, acudid esta noche al Bosque de Dioses». «¿La nota era vuestra?» «Tenía que ser en el Bosque de Dioses. No hay otro lugar en la Fortaleza Roja fuera del alcance de los pajaritos del Eunoco. Las ratitas, como los llamo yo. En el Bosque de Dioses hay árboles en vez de paredes, cielo en vez de techo, raíces y tierra en vez de suelo. Las ratas no tienen por dónde corretear. Y las ratas tienen que esconderse, si no, los hombres las ensartan con sus espadas». Lord Petir la cogió del brazo. «Permitidme que os muestre vuestro camarote. Habéis tenido un día muy largo y duro. Debéis de estar agotada». El pequeño esquife no era ya más que un girón de humo y llamas tras ellos, casi perdido en la inmensidad del mar bajo el cielo del amanecer. No tenía vuelta atrás. El único camino que le quedaba era hacia adelante. «Sí, agotada», reconoció. «Habladme del banquete», dijo mientras la acompañaba a las cubiertas inferiores. «La reina se tomó muchas molestias. Los bardos, los malabaristas, el oso bailarín. A vuestro pequeño esposo le gustaron mis enanos justadores. ¿Eran vuestros? Tuve que mandar a buscarlos en bravos y esconderlos en un bordel hasta el día de la boda. No sé qué ocasionaron más, si gastos o problemas. Os sorprendería saber lo difícil que es ocultar a un enano. Y en cuanto a Joffrey, bueno, se puede llevar a un perro hasta el agua, pero hacer que beba es otra cosa. Cuando le hablé de mi pequeña sorpresa, me dijo «¿Para qué quiero enanos en mi banquete? Odio a los enanos». Lo tuve que coger por el hombre y susurrarle «No tanto como los odiará vuestro tío». La cubierta se mecía bajo sus pies y Sansa se sentía como si el mundo entero fuera inestable. ¿Creen que Tyrion envenenó a Joffrey? Serduntos me dijo que lo habían hecho prisionero. «La viudedad os sentará muy bien, Sansa», dijo Meñique con una sonrisa. La sola idea le provocó una sensación extraña en la boca del estómago. Tal vez no tendría que volver a compartir una cama con Tyrion. Aquello era lo que deseaba, ¿verdad? El camarote era de techo bajo y tamaño reducido, pero en el estrecho saliente para el colchón habían puesto un lecho de plumas para hacerlo más cómodo y encima, pieles gruesas y abricadas. «No es gran cosa, ya lo sé, pero espero que estéis cómoda». Meñique señaló un baúl de cedro situado bajo el ojo de buey. «Ahí tenéis ropa limpia, vestidos, ropa interior, medias abricadas, una capa. Solo lana y lino, lo siento, no son dignas de una doncella tan hermosa, pero os servirán hasta que os encontremos algo mejor». Lo tenía todo preparado para mí. «Mi señor, no… no comprendo. Joffrey os dio Harrenhal, os nombró señor supremo del presidente. ¿Por qué? ¿Por qué querría haberlo muerto?» Meñique se encogió de hombros. «No tengo ningún motivo concreto. Además, estoy a humillar de leguas de distancia en el valle. Hay que confundir siempre a los enemigos. Si nunca están seguros de quién es uno ni de qué quiere, no tienen manera de saber qué será lo próximo que haga. A veces, la mejor manera de desconcertarlos es hacer movimientos que no tienen sentido o que incluso parece que van contra los intereses de uno. No lo olvidéis cuando juguéis al juego, Sansa». «¿A qué… a qué juego?» «El único juego que importa. El juego de tronos». Le aparto un mechón de pelo de la cara. «Ya tenéis edad suficiente para saber que vuestra madre y yo fuimos más que amigos. Hubo un tiempo en que Kat era lo único que yo quería en este mundo. Me atreví a soñar con la vida que llevaríamos, con los hijos que me daría. Pero ella era hija de Aguas Dulces, hija de Hoster Tully. Familia, deber, honor, Sansa. Familia, deber, honor. Eso significaba que nunca tendría su mano. Pero ella me dio algo mejor. El regalo que una mujer solo puede dar una vez. ¿Cómo podría darle la espalda a su hija? En un mundo mejor habríais sido hija mía, no de Eddard Stark. Mi querida hija, mi queridísima hija. Olvidaos ya de Joffrey, pequeña. De Dontos, de Tyrion, de todos. No volverán a molestaros. Ahora estáis a salvo, es lo único que importa. Estáis a salvo conmigo en un barco rumbo a casa». Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.